¡Hola amigos! Bienvenidos una vez más a este su canal Made in Charlie y pues estamos llevando un curso de aire acondicionado inverter, ¿verdad? Así que bueno, pues el día de hoy vamos a salir de algunas dudas que por ahí me han estado preguntando que cómo hacemos unas mediciones de capacitor, cómo hacemos unas mediciones de relevadores la realidad es que el sistema que tú estás viendo ahorita es un sistema totalmente digital o llamémosle electrónico, en el cual pues hay cosas que no es que estén omitidas sino que más bien ya están integradas dentro de una tarjeta que son las que ahora van a controlar todos esos pasos que tú conocías tú buscarías a lo mejor un relevador, buscarías dónde está un capacitor para esto vas a tener una explicación muy completa de lo que viene siendo la tarjeta electrónica del aire acondicionado para la cual pues yo le mando un saludo a mi amigo e ingeniero Ángel de Teleg suscríbanse a su canal, es un muy buen canal, la verdad es que te mando saludos ingeniero y les quiero comentar que pues ahora sí se preparen porque ya tenemos listo el video para que nada más lo mandemos para que ustedes lo vean y sigan aprendiendo todo lo que viene siendo las tarjetas electrónicas de este aire acondicionado bueno pues yo el día de hoy voy a dar un pasito para atrás les voy a mostrar cómo se hacen algunas mediciones yo le llamaría mediciones básicas lo que son mediciones de voltaje, mediciones de continuidad lo vamos a ver rápidamente porque si tú eres mi suscriptor y ya vienes siguiendo mi canal en el curso de refrigeración he hablado de estos temas pero aún me llegan preguntas con esas dudas entonces pues vamos a tener que darle un pequeño repaso a este capítulo para que no queden dudas ¿verdad? bueno pues pasando a otra cosa pues muchísimas gracias a todos por sus comentarios que siempre nos dejan y una disculpa pero la verdad me han dado un poquito acarrereado y pues no he podido contestar todos los mensajes pero si los he leído este incluso pues por ahí les doy un like un corazoncito porque la verdad a veces el tiempo es lo que me hace falta durante el día y pues bueno espero me entiendan pero les quiero mandar un saludo rapidísimamente a los siguientes suscriptores este lógicamente es para todos el saludo pero también saqué una pequeña lista este que encontré rápidamente ahí en el listado de los suscriptores de sus comentarios dice que un saludo para Cristian Marollo de Sonora para Pascual Rodríguez para Leonardo Laya para Guillermo Fernández de Colombia para Amancio Ayala de Paraguay para Julio Peña de Colombia para Fabio Torres de Argentina para Homero Guardián de Monterrey para David C.P. de España para Manuel F.L. de Guanajuato para Marvin Pacas que dice que siempre nos ve con Carlos Flores y con Tito Sosa ellos son del Salvador pues les mando un saludo a todos y discúlpenme que no tenga el tiempo suficiente para mandar un saludo personalmente a todos pero de verdad se les estima y pues les mando un saludo a todos mis suscriptores tanto los de aquí de la República Mexicana como los que están fuera del país ¿verdad? todo Centroamérica pues hay de España como vieron hay de los Estados Unidos hay de diferentes lugares pues para todos ellos muchísimas gracias por su apoyo pues ahí están los saludos espero que estén pasándola muy bien pues bien amigos vamos a pasar a tema ahora sí ahora sí vámonos con el tema de lo que vienen siendo las mediciones básicas espero ser explícito espero hacerte entender el tema recuerda que necesitas un multímetro lógicamente o una pinza amperimétrica pero de preferencia que tenga valores para capacitancia ¿por qué? porque vamos a medir capacitores pues vamos al tema pues bienvenidos a todos bueno vamos a empezar aquí tenemos ya nuestra pinza amperimétrica que es la que yo trabajo la escala que trae bueno pues es para voltajes lo que viene siendo voltaje directo voltaje alterno trae para lo que vienen siendo ohmios también trae continuidad diodos este pequeño símbolo que ves como dos rayas es capacitancia y de aquí del 2 hacia el siguiente número es para medir el amperaje eso pues ya lo conoces un poquito supongamos que tenemos un primer problema cuando llegamos que el cliente nos habló porque nuestro aire acondicionado no enciende pues tú como técnico lo primero que tendrías que hacer es checar la acometida de corriente es decir la fase donde está llegando la alimentación de voltaje para tu aire acondicionado entonces tendrías que seleccionar el modo de corriente alterna que viene siendo este y vamos a medir lógicamente cuánto voltaje nos está llegando yo aquí lo voy a hacer en la mesa de trabajo tú lo tendrías lógicamente que hacer pues ya lo tendrías que hacer directamente en las líneas que alimentan el aire acondicionado lógicamente con bastante cuidado vamos a medir ok algo que debes de saber que tu multímetro en el caso de este es autorrango quiere decir que con que tú le selecciones corriente alterna o corriente directa él automáticamente va a saber cuánto tiene que medir eso debes de cuidar mucho porque hay pinzas amperimétricas que si te marcan cuánto voltaje es lo que te mide le tendrías que seleccionar la perilla hasta cuánto voltaje vas a medir para no quemarlo entonces pues lo vamos a medir supongamos que esta es mi acometida de corriente y pues yo llegaría midiendo primero que nada mis terminales para saber si tengo un voltaje presente y efectivamente si alcanzas a ver la pinza dice que son aproximadamente 121 voltios que es lo que normalmente manejamos aquí en México entonces que deduces que tu problema no es por falta de corriente recuerda también que esto es corriente alterna no importa el color de la pinza como lo midas esto solamente si midieras algún voltaje directo por ejemplo que fueras a medir una batería o algo o un voltaje en la tarjeta tendrías que ponerle en corriente directa y ahí si tendrías que respetar lo que viene siendo la polaridad tanto el positivo que está aquí a mi izquierda como el negativo muy bien entonces deducimos que nuestro problema no es nuestra corriente si hay corriente entonces que pasa podemos hacer una prueba en el aparato de continuidad bueno a esto es a lo que me refiero ahorita nuestro equipo lógicamente todavía está fuera de servicio pero recuerdas que trae un cable te lo voy a mostrar que es este su cable de comunicación si el cable de comunicación bueno pues las entradas de línea llegan por aquí entonces si tú mediste aquí entre el azul y el café te debe de medir un voltaje que ya vimos que si hay voltaje entonces ¿por qué no prende mi aparato? si esto ya podría ser un problema pues electrónico con la tarjeta del cual vas a tener una explicación y también podría ser que si no hay un regreso de voltaje o de comunicación de lo que es el área evaporadora hacia lo que es perdón del área condensadora hacia lo que es el área evaporadora pues tendrías un problema de que no arranque tu evaporador lógicamente internamente entonces vamos a checar cables de continuidad aquí está su socket tú tendrías que medir si hay una continuidad en el cable como te comento el cable no está puesto pero lo vamos a medir ahora volveríamos aquí a la mesa de trabajo para simular que estamos midiendo nuestro cable porque tendrías que pasar a ver si tu cable no se rompió o no se quemó entonces lo tendrías que pasar al modo de continuidad aquí en el sonido de la campanita que ya lo conocen todos que me han comentado ahí hay continuidad en mis puntas y recuerdas que nuestros cables dice que es el café y el azul los que vienen siendo de voltaje entonces yo los identifico aquí esto sería supongamos que esto está yendo hacia el área del condensador y los siguientes cables son los que están llegando hacia el área de tu evaporador entonces vamos a medir el cable azul que no esté roto midiendo continuidad bien yo colocaría una punta también es indistinta puede ser la roja o la negra en cualquiera de ellas y buscaría el siguiente polo azul que es la contraria de esta línea y debe de emitir un sonido ahí está ¿qué quiere decir? que entonces si hay continuidad en el cable azul vamos a checar el café porque recuerda que los cables que estamos checando serían los que son de voltaje de línea y ahí está pero este cable está nuevo está bueno pero si tu problema fuera imaginando que tú pusieras el conector y no encuentras comunicación entre los cables cafés o el cable azul pues entonces deduces que tu problema es tu cable que está roto ¿verdad? para eso te sirve lo que es la medición de continuidad de la misma manera puedes hacer por ejemplo con el cable color negro buscas la punta contraria negra y vuelves a checar de esa manera mira ahí está así puedes hacerlo con cualquiera de los cables que trae tu cableado ahí está este también está comunicando entonces volvemos al punto de que nos habla de que el problema podría haber sido nuestro cable de comunicación o podría ser todavía un problema más adelante podría ser también un problema en el evaporador ¿cómo lo vas a diferenciar? es muy probable que si el evaporador este enciende pues entonces el problema sería en el área de lo que viene siendo el compresor o el condensador y a la inversa si el área condensadora ves que enciende el ventilador o el compresor arranca incluso entonces tu problema no es ahí por voltaje más bien tu problema puede ser te decía por comunicación hacia el área evaporadora o si hay comunicación entonces tendríamos un problema en la tarjeta interna de lo que viene siendo el evaporador bien pues de esa manera mides la continuidad y de esa manera mides el voltaje ya tú deducirías cuál de ellos es tu problema ok vamos a pasar a un siguiente punto bueno vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo la capacitancia que vienen siendo los capacitores que es la pregunta que me han hecho para empezar te decía debes de tener un multímetro o una pinza que tenga lo que viene siendo mediciones de capacitancia si los hay de diferentes tipos quizá ya los hayas visto en alguna otra ocasión estos normalmente son para tarjetas electrónicas si la parte blanca que trae una rayita significa que es el negativo si y la parte que no trae pues sería el positivo de tus capacitores también hay en las tarjetas electrónicas de este tipo más pequeños aunque este la realidad es que este dice NP significa no polarizado normalmente en estas tarjetas creo que no te lo vas a encontrar las encuentras más en cuestiones electrónicas como de radios televisores etcétera verdad y vienen sus valores por ejemplo este es de 4.7 microfaradios y su valor de trabajo máximo es a 250 voltios son sus características que tú tienes que ir aprendiendo vamos a ver otro capacitor este es un capacitor también como de pues te puede servir para refrigeración o más bien para lavadoras que traen un valor son muy pequeños sus valores pero ahí se alcanza a ver dice 145 175 a 110 si ahí está su valor vamos a ver otro tenemos otro aquí que no te no te dejes llevar no porque sean tan tan grandes de tamaño quiere decir que sean tan grandes de valor este apenas se le alcanza a ver ahí el número a ver vamos a ver ahí dice 42 microfaradios y dice aquí más menos una tolerancia de un 5% a 250 voltios que quiere decir con esto que este capacitor puede medir 5% más de su valor escrito o 5% de su valor hacia abajo entonces por eso es un rango que el fabricante nos da vamos a empezar a hacer una medición poniendo nuestro multímetro en la escala de capacitante ahorita te voy a enseñar con un aire acondicionado que conseguí un aire de ventana y trae otro tipo de capacitor se me hizo interesante porque vas a conocer cómo se mide ahorita solamente te quiero dar el ejemplo de cómo lo harías bien vamos a empezar con este que traía una un valor de 145 dice 175 vamos a ver cuál de estos valores es el que nos está indicando ponemos una punta y ponemos la otra también no importa el color porque luego también me preguntan eso que cómo va conectado recuerden que estos capacitores trabajan con corriente alterna dice que su valor es de 151 pues prácticamente está intermedio al valor que el fabricante marca de 145 171 entonces recuerda que siempre hay un margen hacia arriba o hacia abajo ahí está entonces qué quiere decir que este capacitor está en buen estado vamos a pasar al siguiente ahora vamos a medir el de 42 que era el que nos encontramos por aquí también y vamos a ver su valor esperamos a que mida y ahí está 42.1 fíjate que este capacitor te quiero hacer una observación este es totalmente nuevo cuando son nuevos yo me he dado cuenta y no sé si a todos les ha pasado que el valor te lo marcan casi exactito exactito ni siquiera varía casi pero ya cuando van trabajando lógicamente el valor se aproxima siempre o un poco arriba o un poco abajo pero ya no te lo da exactamente como viene escrito aquí en el rótulo verdad pues esto quiere decir que esto está bien ahora si tú midieras algún componente electrónico pues tendrías que hacer lo mismo lo único que tienes que respetar es la polaridad que traen aquí los los capacitores que esta sería la positiva y la de la raya sería la negativa vamos a ver si lo mide y te voy a explicar por qué ok si lo alcanzó a medir dice que son 197.9 porque me escuchas que te digo que si lo alcanzó a medir porque hay aparatos de este tipo que no todos alcanzan a medir valores altos de capacitancia vamos a ver ahora los capacitores que traen los aires acondicionados los más grandes bueno como yo te comentaba la idea es que tú tengas entendido pues también lo que son un poquito el sistema anterior como estás viendo aquí lo quise incluir más que nada para que no tengas dudas verdad yo le nombraría que hay tres tipos de aires acondicionados uno el que es mecánico para mí sería el segundo sería electromecánico y el tercero que sería electrónico verdad te voy a explicar los tres tipos de aires como trabajarían verdad porque por ejemplo si yo viera este este primero para mí este sería un aire pues prácticamente mecánico ahorita lo vamos a ver para mí este sería el totalmente digital o el electrónico y el siguiente yo lo nombraría electrónico mecánico los que trabajan por medio de un relevador un relay verdad entonces vamos a verlo de cerca ok este aire acondicionado lo pude conseguir es un samsung es de los que le llamamos de ventana te voy a explicar por qué yo en lo personal le llamaría mecánico aunque no lo es del todo porque estos trabajan por medio de un termostato que viene siendo manual que cuando tú lo giras incluso se oye un clic en esto se alcanzan a escuchar un clic quizá no lo escuches pero este es más que nada como una compuerta mecánica que tú estás activando o unas piezas que tú estás activando mecánicamente las cuales cierran circuito y dan paso a la corriente del compresor vamos a verlo bueno viéndolo un poco más de cerca esto es lo que viene siendo en estos aires este viene siendo el control del encendido y el apagado si recuerdas que el termostato te doy una breve explicación él trabaja por medio de un sensor que tiene en la punta que cuando llega a su temperatura él corta el paso de corriente o vuelve a abrir el paso de corriente según sea la necesidad pero si te das cuenta lleva dos conectores el de aquí y el del fondo estos conectores no son otra cosa más que un puente un puente de corriente si un puente si alcanzas a ver este cable gris este cable gris es el de alimentación de corriente o el de fase el de línea primero está llegando a ese cuadro negro que es un cuadro del control de las velocidades de tu ventilador el regreso viene a dar aquí si para que para que él pueda mandar una señal directamente por medio de este cable negro ahorita lo vamos a seguir al compresor entonces por eso es que yo en lo personal los denomino como mecánicos verdad porque pues lo seleccionas prácticamente con la mano y pues ya por medio de un sensor de temperatura lo que hace es que abre o cierra bien tendrías que poner tu multímetro en lo que viene siendo continuidad lo que es la campanita para que apreciamos un poquito mejor no lo vas a ver pero lo vas a escuchar conectarías una terminal lógicamente en una punta de él y la otra en la contraria una vez conectadas tus puntas lo vamos a activar manualmente yo aquí lo voy a activar manualmente y ahí está vamos a poner la campanita porque no me funcionó ok ya vi por qué no me funcionó me está marcando un valor de homiaje entonces la campanita prácticamente no se activa pero me está marcando un valor de resistencia si lo alcanzas a ver en la pantalla este valor quiere decir que está cerrando circuito lo voy a lo voy a apagar nuevamente y observa mi multímetro se fue a OL o infinito lo que le llamamos en electrónica para que esto nos está indicando que no está pasando corriente ahí está mira nuevamente lo ves entonces de esta manera te das cuenta si el termostato está trabajando cuando él cierra circuito pues pasa corriente hacia el compresor bien hablemos de los segundos que yo te decía que yo le nombraría electrónico mecánico en el caso de esta tarjeta si observas no trae el relevador si tú conoces un poquito de aires acondicionados si has visto las tarjetas evaporadoras de la evaporador traen un relevador que normalmente trae un cable de línea conectado que son los que vienen dando paso como viste ahorita en este momento el que viene siendo el que da el paso de corriente hacia el compresor entonces si observas aquí en mi tarjeta fíjate hay un espacio dibujado como de un cuadradito con cuatro perforaciones que normalmente corresponden muchas veces a lo que viene siendo un relevador muy parecido a este tipo si en algunos es más grande se ve como acostado y estas terminales en vez de estar aquí las trae por acá así más grandotas es decir se vería así el cuadrote aquí vienen sus valores de los relevadores ¿por qué te decía que yo le llamo electromecánico? porque pues esto trae una parte mecánica lógicamente también pero ya trae una parte que recibe un voltaje para que él trabaje cuando él recibe un voltaje cierra circuito en sus terminales y hace que pase la corriente ¿quién es el que manda esa señal? pues lógicamente la tarjeta la tarjeta ya sea por medio del microcontrolador pues la tenemos en la parte trasera que es esta parte de aquí y ayudado lógicamente por los sensores él entonces es cuando le manda la indicación que esto cierre circuito o más bien se active por medio de una bobina que te la voy a mostrar ahorita y él cierra circuito en sus terminales para que el compresor arranque ¿sí? pero si te das cuenta esta tarjeta que nosotros estamos viendo ya no lo trae entonces dirás ahí viene la duda de los comentarios que me dicen ¿qué dónde está el relevador? ¿qué dónde está el capacitor? ¿qué dónde está etcétera? en fin infinidad de preguntas esta tarjeta es electrónica ya no trae todo eso lo controla la tarjeta inverter ¿sí? en otras de las tarjetas también vas a encontrar no las tengo a la mano pero te lo quiero explicar vas a encontrar un relevador aquí otro aquí otro aquí otro aquí son como unos cuatro relevadores formados ¿para qué te sirven todos esos relevadores? pues simplemente porque como este ya controla las velocidades también de tu ventilador de lo que viene siendo el evaporador en las tarjetas anteriores viejas que tú vas a encontrar traes muchos relevadores te decía aquí pero son uno controla la primera velocidad otro controla la segunda otro controla la tercera otro viene siendo el activador para el frío calor tal vez ¿sí? pero en esta tarjeta ya no ya no se maneja así ya todo es una tarjeta prácticamente electrónica entonces este sería el tercer la tercera generación las que ya son totalmente digitales que ya controlan todo por medio de circuitos electrónicos que tú vas a ver integrados en tu tarjeta entonces de ahí la explicación del por qué estas tarjetas ya no las traen así que por eso yo les quise nombrar la primera generación mecánica la segunda electromecánica porque necesita de corriente de un corriente directa y se activa aquí lo que viene siendo la corriente alterna cierra circuito para el compresor y la tercera generación que viene siendo esta parte te quiero mostrar un relevador bien para que lo conozcas un poco internamente el funcionamiento es el mismo prácticamente en los relevadores ¿sí? este relevador por ejemplo fíjate trae una bobina que es la bobina que yo te comentaba que por medio de dos puntas recibe primero un voltaje de lo que es un voltaje directo normalmente que es lo que ya maneja la tarjeta al emitir ese pequeño voltaje esto se energiza y permite que esta palanquita que tú ves aquí se mueva esta se acerca y lo que hace es que al juntar estos dos platinos este con este se cierra circuito lógicamente para que pase corriente hacia lo que es el compresor por eso es que tú ves que tu tarjeta manda la señal activa el relevador y dice ya no hay frío vamos a enfriar se cierra circuito y empieza a trabajar bueno las especificaciones de los relevadores siempre te las marcan dice que el amperaje por ejemplo dice 16 amperios si estamos trabajando en corriente alterna pues maneja una carga de 250 voltios como máximo y hay algo que te decía para que esta función sea activada necesita un pequeño voltaje de alimentación que en este caso aquí te lo marca este necesita 24 voltios 24 voltios si normalmente son de corriente directa así que bueno pues ese es el voltaje que hace te vuelvo a repetir que se activen estos platinos para que pueda trabajar el compresor de tu aire acondicionado espero que no les haya quedado la duda de cómo trabaja el relevador dentro de la tarjeta bueno pues ahí está la explicación entonces un poquito regresándonos como te dije para atrás para que nos entendamos un poco más con el tema hay los mecánicos que en lo personal te digo yo así los nombro los electromecánicos que trabajan por medio de un relevador en la tarjeta evaporadora y los que vienen ya controlados totalmente digital que ese va a ser un buen tema que vas a ver próximamente si no es el siguiente capítulo ya falta muy poco para que lo veas así que vamos a seguir preparándonos conociendo todo lo más básico para que cuando lleguemos a este tema estés prácticamente preparado para entenderlo bueno pues vamos a terminar de ver nada más cómo trabajan los capacitores que traen normalmente los aires acondicionados y cómo los debes de medir muy bien solamente para que complementemos este tema te quiero comentar que este control es un control de velocidades para el ventilador de lo que viene siendo este aire acondicionado si ves arriba dice low fan que viene siendo un ventilador bajo cuando lo trabajas solo como ventilador normal de casa este viene siendo un high fan que viene siendo alta potencia o velocidad y cuando tú haces el giro aquí es cuando arranca el aire acondicionado a menos no arranca aunque tengas ya prendido este este no va a funcionar porque está controlado por medio también de lo que viene siendo este control de velocidades así que ahí dice mira dice low cool y aquí dice high cool ahí si ya estaría prácticamente también la velocidad del ventilador que tan fuerte lo quieres o medianamente dice aquí si le damos hasta acá arriba no lo alcanzas a ver pero dice off apagado entonces ahí este pues bueno este es el control vamos a verlo ahora si por la parte de atrás cuáles son los componentes de este aire y cómo vamos a medirlo bueno vamos a ver sus partes nuevamente grabando con un poquito con el teléfono en mano este viene siendo pues ya lo conoces este viene siendo su compresor si en este vamos a ver que este si trae un protector térmico lo trae físicamente ahorita lo vamos a ver trae lo que viene siendo su capacitor su capacitor para lo que es el compresor y lo que es el ventilador trae lo que viene siendo el termostato si que es el que controla el encendido y el apagado por medio de temperatura esta caja negra que tú alcanzaste a ver la voy a buscar el ángulo esa caja negra trae tres cables mira trae un naranja trae un amarillo y por la parte de abajo trae uno que es color rojo también una disculpa porque la verdad este aire estuvo mucho tiempo parado y los animales ustedes saben que eso siempre siempre buscan donde anidar así que pues lo tuvieron mucho tiempo guardado y pues nos está afectando un poquito aquí en la calidad de la imagen pero espero que se alcance a apreciar ahí están los tres cables para dónde van esos tres cables y qué función tienen pues este estos tres cables si los seguimos vienen a dar a lo que viene siendo el ventilador de este lado se ve mejor si yo lo sigo son los cables que llegan a la madeja precisamente del ventilador mira trae quedamos que es el naranja que es el amarillo y el rojo aquí están aquí están los colores pero trae uno más que es un blanco y un negro esos vienen siendo prácticamente los de alimentación de corriente de nuestro ventilador otra cosa que quiero que observes que este este ventilador aquí se alcanza a ver lo que viene siendo la turbina mira esta es la turbina que iría en el evaporador no le pongo la mano porque se oscurece la imagen y el ventilador de atrás vendría siendo lo que es el del condensador pero si te das cuenta es un mismo ventilador mira ya viste en cuanto empezamos a girar él empieza a trabajar si yo paro el de atrás se para el de adelante a diferencia de nuestros aires acondicionados split que conocemos trae un ventilador en la parte trasera para el condensador y trae el interno que es para el evaporador este viene siendo lo que es el control de temperatura del termostato esta es su línea que va conectada a esta parte de aquí bueno vamos a seguir viendo lo del capacitor ahora el capacitor como está conectado y para que nos está funcionando aquí tenemos un cable blanco que si yo lo sigo viene a dar por medio de esta madeja ahorita lo vas a ver viene a dar a tu compresor y tenemos del otro lado de sus conexiones que se ven ahí al fondo tenemos otro cable blanco y ese cable blanco para donde va te decía que el cable blanco y el negro son la alimentación del voltaje de lo que es este aire acondicionado entonces al ser un ventilador o al ser un motor necesita un impulso de lo que es el capacitor entonces por eso está conectado allá abajo en lo que viene siendo el área del capacitor ahora quiero que observes aquí está otra conexión de este capacitor estos capacitores traen una característica que traen tres terminales de conexión a diferencia de los que acabas de ver pero ahorita te voy a explicar por qué y para qué pero lo que quiero que veas es que este cable gris si tú lo sigues un punto llega precisamente a este punto de conexión y de este punto de conexión sale el otro cable negro que va hacia el ventilador ahí estaría su otro punto de alimentación del ventilador pero viene también de ese mismo conector viene un rojo vamos a seguir el rojo que está aquí mira es este rojo y se mete en la madeja que va aquí que va a dar hacia lo que viene siendo tu compresor ahorita lo vamos a ver más detalladamente entonces observas la línea llega a un punto del capacitor y el otro llega a ver vamos a seguirlo llega a lo que es la caja de velocidades por eso te dije que este no arranca si este no está trabajando verdad en el modo frío en modo ventilador sí entonces llega aquí controla el paso también de corriente hacia lo que es el termostato y de aquí da las salidas de velocidad para lo que viene siendo nuestro forzador ahora voy a bajar lo que viene siendo el capacitor yo ya tengo todo esto desarmado lógicamente voy a desconectar todo esto pero te recomiendo que te fijes siempre que desconectes en qué lado van conectados porque este es el cable blanco que va al compresor el siguiente que estoy desconectando es el cable blanco del lado contrario del capacitor que es el del ventilador lo voy a poner para allá y aquí pues bueno aquí llegan tres cables te decía aquí viene el de línea o una fase de la corriente viene otro más ahí mismo un negro que va hacia el ventilador y tenemos otro más que va hacia el compresor así que bueno recuerda cómo vienen recuerda este pues hay que tomarles una foto o algo este trae un tornillo ya lo aflojé porque ya lo estuve estudiando entonces ya me cuesta menos trabajo sacarlo verdad si te estorba puedes retirar el conector de lo que viene siendo aquí el termostato y ahí está ya salió vamos a medirlo en la mesa de trabajo pues vamos a medirlo pondrías tu multímetro como ya te explicaba en capacitancia este quiero que entiendas cuál es su característica por eso te decía que tiene una característica especial este al ser un solo capacitor si tú has visto en algunos otros aparatos tenemos un capacitor que arranca el ventilador y tenemos un capacitor que arranca lo que viene siendo el compresor pero en este capacitor vienen integrados ambos capacitores es decir es un capacitor doble si entonces cómo es que se mide tendríamos el germ el germ ahorita te lo voy a hacer en el diagrama te decía el germ es la alimentación para lo que viene siendo el compresor de tu unidad vamos a dejar te acuerdas que en el punto común había varios conectados pues esa es la razón precisamente porque una punta la reciben del punto común todas las alimentaciones y en el otro nada más el impulso que le va a dar el capacitor ya sea al ventilador o al compresor vamos a medirlo por ejemplo la punta común la voy a medir con el germ el germ siempre va a ser el valor más alto que es el del compresor nos dijo que era de 35 vamos a ver cuánto nos está midiendo el germ 35.20 si te das cuenta está prácticamente exacto está en muy buen valor está en muy buen valor este capacitor ahí lo alcanzas a ver entonces esto quiere decir que el primer capacitor que arranca el compresor está en perfecto estado sin mover esta punta que viene siendo la común entonces que ya detectamos que es esta como te decía siempre te vas a dar cuenta que hay muchos puntos conectados ese es el común entonces vamos a medir el otro que dice fan pues ahora sí que solamente lo intercambiamos y decía que es de 3.5 microfaradios y mira 3.5 microfaradios o lo que es bien 3.587 entonces que quiere decir que este capacitor a pesar de que tú lo ves todo corroído por pues por humedad por cucarachas por lo que tenga el problema no sería tu capacitor si tu tu aire no arranca ¿por qué? porque este capacitor está en perfecto estado debemos de tener mucho cuidado cuando el capacitor esté realmente trabajando porque él sí podría estar cargado ¿sí? así que siempre tendríamos que usar ahora sí ahora sí en este tipo de capacitores podrían utilizar lo que es un desarmador del punto común hacia el germ o del punto común hacia lo que es esta otra parte ¿verdad? para evitar que nos vaya a dar una descarga eléctrica yo corregí en el capítulo anterior que los capacitores de las tarjetas electrónicas no se descargan así ok bueno pues aclarado el punto entonces ya detectamos que nuestro capacitor está en buen estado y así es como tú vas a medir este tipo de capacitores siempre fíjate que los valores deben de tener igual un porcentaje tanto menor o mayor dependiendo su valor pero no tan exageradamente y algo que debes de conocer mira este está igual como te lo expliqué hace rato planito planito no tiene ningún problema cuando ya no sirven se hacen gorditos se inflan incluso hay quienes los paran así y baila baila el capacitor ¿por qué? porque ya está panzoncito ya no sirve bueno pues esperando no te hayan quedado dudas de cómo medimos el capacitor y la explicación que te di tanto del control del ventilador como lo que viene siendo el termostato ahora pasemos a seguir un poco las líneas te decía estas bueno ya las observaste tienes una blanca y una negra que corresponden a lo que viene siendo voltaje y tienes tres de anaranjado rojo amarillo que viene siendo el control de las velocidades que este lo genera directamente este paso mecánico también te decía que en las tarjetas hay donde hay muchos relevadores son los que controlan los cambios de velocidad de tu ventilador pero en este caso es mecánico por medio de la mano tú vas seleccionando qué velocidad es la que quieres ahora vamos a destapar aquí el compresor le vamos a quitar este tornillo es un 516 este tipo de compresor es un compresor lo que le conocemos como monofásico sí es decir una sola línea y observa algo fíjate lo primero que vas a notar es que trae el clickzone que conocemos como en la refrigeración nada más que pues estos son un poquito diferentes son como si fuesen una especie de botecito que lo vamos a desconectar de aquí pon tu multímetro en continuidad recuerda su característica cómo trabaja este este cuando se sobrecalienta el compresor por alguna falla él lo que hace es que corta la corriente ahorita a temperatura ambiente te debe de medir un valor o un sonido de continuidad lo voy a poner en la campanita en una terminal que viene siendo aquí donde le llega la corriente y lo que es la salida y vamos a ver ahí está entonces quiere decir que este está en buen estado si este no estuviera en buen estado a temperatura ambiente no te marcaría paso de corriente ¿verdad? y ese podría ser un problema en tu compresor de que no arrancara porque este no está permitiendo el paso de la corriente hacia el mismo hay quienes bueno lo calientan y hacen la prueba de que corte también si lo calientas por temperatura debe de cortar ¿verdad? porque entonces está haciendo su función eso ya te lo dejo a tu criterio si lo quieres hacer lo único que va a hacer es que te va a dejar de marcar continuidad bien el clickzone que acabo de desconectar de esta parte de aquí trae un cable negro te decía que ese cable negro si yo lo sigo viene siendo el que viene hasta el termostato fíjate le voy a medir la continuidad para que veamos para eso es importante que sepas medir continuidad también ¿ya viste? ahí está entonces quiere decir que el voltaje que está recibiendo el clickzone lo está recibiendo por medio del termostato obviamente cuando ya hizo todo su paso su recorrido ¿verdad? bueno esa sería la conexión con lo que viene siendo el control de temperatura ¿de dónde recibe el otro voltaje? bueno pues recuerdas la terminal que está de este lado vamos a ver la tapa la tapa estaba así mira trae una una sigla que dice R R significa RUM entonces los puntos donde te debe de trabajar tu compresor es en el común y en el R recuérdalo eso es donde se quedan trabajando ya nada más este que viene siendo start es la descarga del capacitor para que cierre circuito llamémosle así entonces vamos a seguir a donde llega precisamente el siguiente punto o sea si respetamos esta conexión la R viene siendo con el rojo que no quiere decir rojo no te confundas entonces viene aquí a esta terminal y esta terminal en donde estaba conectada precisamente estaba conectada al punto común por medio también recuerdas de lo que viene siendo el cable de alimentación y ahí vendría el siguiente punto y el punto que alimenta aquí la otra parte es el clixón ahí está así es como queda la conexión de nuestro compresor el blanco pues ya lo sabes va conectado en GER que viene siendo su capacitor pues de arranque prácticamente ahí está y va conectado a este polo donde tú ves aquí en tu conector que te dice START si las nomenclaturas que se ocupan ahora en los nuevos compresores es la V que es en RUN la W que es el común y la S que viene siendo la U ahora los nuevos te decía nada más traen prácticamente estas tres nomenclaturas ya casi esto no lo traen pero te lo pone aquí el fabricante para que no te pierdas cómo está el diseño de la conexión voy a desconectar lo que es totalmente el compresor voy a dejar solo una línea y ahora voy a conectar este cable negro que era también punto común sí pero de quién exactamente del ventilador y te acuerdas que había uno blanco más al fondo bueno pues ahora lo vas a ver mejor es este blanco que iría en el lado donde dice fan sí ahí está te voy a enseñar a medir lo que viene siendo el compresor sí te decía que este es un compresor monofásico este es un compresor igual al de refrigeración también lo vas a ver más adelante que hay compresores lineales hay compresores trifásicos y está el compresor monofásico que es el más conocido nuestro aire inverter que estamos manejando maneja un trifásico vamos a poner nuestro multímetro en la escala de ohms lo vamos a dejar ahí y vamos a ver qué valores nos miden primero voy a medir el punto común con la bobina de este lado que vendría siendo la bobina de lo que quedamos que era la bobina de arranque sí y vamos a ver su valor aquí en el medidor dice que son 4.7 ahora intercambiamos solamente esta punta y vamos a ver cuánto valor nos da y dice 2.5 ahí está 2.5 entonces 2.5 y 4.5 que fueran si cerráramos un valor serían 7 vamos a ver recuerda esta medición ya la has aprendido en los compresores de refrigeración solamente se miden ahora estas dos ya no se mide el común y ahí está me está midiendo prácticamente 6 yo según mis cuentas debería dar un poquito de más valor lo voy a conectar y desconectar aquí lo voy a medir entonces determinamos que nuestro compresor yo a mi criterio yo creo que todavía está en aceptables condiciones de hecho este aire condicionado lo que me comentaban es que trabaja bueno mira pues ya por último ya que llegamos hasta este punto la verdad es que ya el video se alargó un poquito pero te quiero dar la mayor información vamos a hacer la medición ya de este compresor nada más te quiero mostrar qué valores nos marca a la hora de medir en el multímetro este compresor para que sepas es un compresor trifásico lo que le llaman si este únicamente va a trabajar con su tarjeta inverter no lo vas a poder hacer trabajar de otra manera más que con su tarjeta porque la tarjeta maneja una frecuencia con la cual el compresor trabaja vamos a medirlo aquí están sus terminales vamos a ver ahí están la U la B y la W y trae los colores azul el blanco y el rojo pero ahora vamos a medir directamente desde aquí primero para saber qué valor nos está dando el compresor y ahorita lo destapamos ahora sí vamos a medir recuerdas que la letra W significa el común que era la que iba al Clixxon en el otro compresor bueno pues vamos a medir esta con los siguientes dos puntos y a ver qué valores nos da para esto pues puedo desconectar un poco aquí solamente no es necesario quitarlo pones tu multímetro recuerda en ohmios y dejas el punto común que este era el W y lo vamos a medir con la con la B vamos a ver cuánto nos mide dice aquí 1.8 sin mover el negro vamos a cambiar la punta 1.8 lo ves todos los valores son exactamente los mismos valores aquí no hay un cambio todos los valores son exactamente lo mismo esta es una característica de un compresor trifásico no es como el otro que te daba valores diferentes en cada terminal bueno ahora por último lo que vas a hacer es que ahora sí el punto común lo vas a variar como si fueses a sacar el valor de tus dos bobinas vamos a esperar a que se estabilice tantito aquí y ahí está si observas la central con la de un lado es decir la B con la U también me está marcando 1.8 así es como vas a comprobar un compresor trifásico haciendo estas mediciones no te debe de marcar valores diferentes porque si te da valores diferentes te vuelvo a reiterar es porque tu compresor está en mal estado recuerdas que aquel traía un clickzone te voy a enseñar este donde lo trae igualmente retiras con un dado 516 o tu desarmador vamos a quitar la tapa donde llegan los conectores de los cables y observa esto alcanzas a observar en este compresor no tenemos un clickzone como en el otro que si lo tenemos ahí acabo de hacer un acercamiento más ya observaste esto tiene una explicación y para allá vamos en el próximo capítulo entenderás por qué este compresor ya no trae un clickzone por eso viste que no lo medí aquí lo medí desde los cables porque los cables vienen directamente a los conectores del compresor una cosa que te podrías dar cuenta es que si no te llega medición desde donde lo medimos de la tarjeta es que alguno de estos cables pudiera estar fracturado abierto por eso es que te acabo de enseñar a medir continuidad y así es como vas a medir el compresor trifásico recuérdalo este no trabaja a menos de que tenga su tarjeta ahora sí pues yo creo que con esto concluimos este capítulo pues bien mis amigos con esto estamos terminando este capítulo número 5 que espero que te hayan quedado las menores dudas siempre como te comento trato de ser lo más explícito posible por eso es que me tuve que regresar un paso hacia atrás por las preguntas como ya te comentaba pero el día de hoy aprendiste a cómo verificar pues son componentes como yo te explicaba a mi manera cuáles son los mecánicos los electromecánicos y los electrónicos que vas a conocer ya en el siguiente tema así que pues espero que no te queden dudas ahí está cómo vas a medir tus capacitores ahí está cómo vas a medir los relevadores cuáles son sus valores cuáles son sus posibles fallas cómo mides una continuidad cómo mides un voltaje cómo debes de utilizar tu multímetro en qué escala en fin hicimos un resumen un poco breve para entender todo este tema y recuerden si gustan apoyarnos ya tenemos las playeras de lo que viene siendo la playera oficial del canal que nos ayudarías bastante pues me despido sin más un saludo desde México para todos mis amigos del mundo soy su amigo Charlie de Made in Charlie Solution hasta luego